Bueno, estamos con López, el marcador central de la primera local en esta tarde en el triunfo antiesportivo. ¿Qué tal López? Buenas tardes. Buenas tardes, saludo a toda la banda de pasiones, la sigo, muy contento por el triunfo. Y nada, creo que al final terminó siendo un partido que se salió de contexto, pero nada, pudimos manejarlo y con alta seriedad pudimos sacar los tres puntos. Bueno, si bien no compartiste goles, pero tenés la posibilidad de charlar. Contanos, vos estás jugando en AFA también, ¿cómo fuiste a gimnasia ayer? Sí, sí, nada más acá nos entrenamos a alta intensidad. Si bien nosotros dejamos entrenar el viernes, ya tenemos un día de descanso el sábado, de los que no jugamos el sábado, y venimos a jugar en la local. Pero nada, después de una lesión que tuve muy grave, volver a jugar acá en la local me da mucha confianza y para seguir a pensar lo que viene. Bueno, López, agradecido, bueno, felicidad siempre por el triunfo y bueno, gracias por la nota. Muchas gracias y hasta luego, será por la próxima. Gracias.